Esta canción, la saqué en bachata, es una canción de un argentino que se llama Marco y se llama ¿Por qué razón te estoy queriendo tanto? ¿Por qué razón te estoy queriendo tanto? Si era feliz viviendo en soledad Después de haber entrado en mi alma Te fuiste sin saber cuál era mi final ¿Por qué razón te estoy queriendo tanto? Si ya hay un montón, amor es al pasar Y ya tú ves, no puedo comprenderlo Porque este corazón te quiere más y más Tú no eres diosa, ni reina, ni princesa Eres tan solo mi más pobre riqueza Y sin embargo me estoy mojando en llanto Preguntando el por qué te estoy queriendo tanto ¿Por qué razón te estoy queriendo tanto? Si era feliz viviendo en soledad Después de haber entrado en mi alma Te fuiste sin saber cuál era mi final Tú no eres diosa, ni reina, ni princesa Eres tan solo mi más pobre riqueza Y sin embargo me estoy mojando en llanto Preguntando el por qué te estoy queriendo tanto ¡Machalura! ¿Por qué razón te estoy queriendo tanto? Si ya hay un montón, amor es al pasar Y ya tú ves, no puedo comprenderlo Porque este corazón te quiere más y más Tú no eres diosa, ni reina, ni princesa Eres tan solo mi más pobre riqueza Y sin embargo me estoy mojando en llanto Preguntando el por qué te estoy queriendo tanto ¡Así! ¡Gózalo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias!